Hermano de Samadie Sendejas revela si está embarazada, así como lo escuchas y es que para nadie es desconocido la controversia en la que se encuentra en este momento la actriz Samadie Sendejas, esto después de ser señalada como la tercera en discordia en la relación que en algún momento existió entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Hasta el momento la actriz ha preferido mantener el silencio revelando que tan solo bloquea a las personas que le mandan hate. Sin embargo, ha sido su hermano Adriano Sendejas quien decidió abordar directamente la controversia asegurando que siempre ha estado del lado de su hermana, pero además confesando si son ciertos los rumores de que ella podría estar embarazada. Al respecto tan solo dijo, está embarazada, para luego aclarar de que se refiere a que tiene muchos proyectos de muchas cosas bien padres que vienen para ella y que por eso está sumamente contento. Está embarazada de muchos proyectos, de muchas cosas bien padres que vienen para ella. Y en cuanto le preguntaron sobre la supuesta relación que existe con William, Adriano prefirió cambiar la conversación para hablar tan solo de los proyectos profesionales. Esto antes de dejar en claro que su hermana no está esperando bebé.